Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Y sé feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Palabra de macho Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte